Una pequeña de tan solo seis meses de nacida falleció después de ser víctima de un choque automovilístico. De acuerdo a autoridades, el conductor de una Chevy blanca SUV se pasó un semáforo en rojo y chocó contra el auto donde iba la bebé con su familia. Esto ocurrió en la calle 63 y Courage Grove el viernes poco antes de las 10 de la noche. La pequeña fue llevada al hospital donde falleció. Autoridades buscan al conductor de la Chevy blanca quien huyó de la escena.